Tengo lo que cae, tengo aquí la alejianza, tengo un 58% que este literalmente el 58% lo he hecho estando así Rollo típico que estás jugando con el, cogiendo el ratón medio dislexico en plan Y meto un 58 ¿vale? Y lo que es llegar al drop creo que puede llegar relativamente bien Y le damos una práctica ¿no? He hecho muchísimas prácticas, en plan muchas prácticas he hecho yo ¿Te imaginas que me la paso la primera? Me marco, me marco un DORAMI Nah, no me marco un DORAMI La nave esta es fácil, las cosas como son Esa entrada quizás es lo único difícil Rollo ese TP es lo único que me echa un poco para atrás Esta rueda me cuesta, hay un salto que me cuesta que es esto Este, este es creo que el que más me cuesta de toda la parte esta Creo que es lo que más me cuesta Esto, una vez haga esto de aquí Y la parte que te pones mini al final es lo único que me cuesta Aquí es lo más difícil realmente, todo el drop ¡Ay! Oye, ni tan mal ¿eh? Uf, es esa parte o me sale siempre o no me sale nunca Esa parte, ese cambio de gravedad mientras tienes que dar un clic antes Es como el wave que hay en Abizarre Fantas Creo que en Abizarre Fantas hay un wave muy parecido Es o te sale siempre o no te sale nunca En el wave no muero, confiad en que en el wave no muero Por favor, gente ¡No! No, 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 por favor, por favor Antes de empezar directo he hecho una práctica en el nivel Y he fallado aquí en el 96 Tengo tanto miedo de fallar ahí porque voy a fallar ahí Es que me conozco Me conozco, me conozco, me conozco Voy a pillar la coin, esa coin la voy a pillar Porque pensaréis ¿por qué? Y yo, porque es fácil Literalmente pienso que es más fácil pillar la coin que no pillarla Le damos, ¿no, gente? Vamos a darle Se viene, se viene, se viene Primer intento, primer drop Oye, ni tan mal ¿eh? Ni tan mal Literalmente de todos los intentos que hago Llego a esta parte Me encanta el estilo de colores De todo blanco y negro y arco iris de fondo Me encanta, me encanta ¿Por qué le doy click ahí? Soy gilipollas Soy gilipollas Calmamos, calmémonos, gente Calmémonos Os veo muy alterados Os veo muy alterados Me he hecho el récord que ya tenía Y me he hecho un 67 No he fallado en el wave He fallado en la orbe más fácil probablemente de todo el nivel No pasa nada Dejo de cantar y fallo, tío Me estoy fallando casi nunca en este inicio, ¿no? Ya verás, en cuando lleve media hora jugando que me cansaré Y empezaré a fallar Y ahora me concentro y me lo paso, ¿eh? Ah, nos lo pasamos ¡Ay! Es el straight playing Es el straight playing Nah, me estoy flukeando esta rueda Anda ya, vete a la mierda ¡Piii! ¡Piii! ¡Ay! Este me hace mucha gracia el drop Me hace mucha gracia Hay super fan y todo Y de golpe ¡Piii! ¡Tatatatatatatatatatatá! Hostia, qué culo, ¿eh? Lo detail mode Que he hecho con mi vida Hostia, puta No, 72 no 72 no He fallado en la nave de mierda de straight flying Es que Literalmente estoy fallando en los puntos más fáciles del nivel Está bien que no me lo haya pasado Porque tenía lo detail mode Sabes, está feísimo He pasado las partes chungas y fallos Es que soy tontísimo, eh. Dilucos, gente. Diputos lucos. Piiiiii. Piiiiii. Es que me hace. Va, ya está. What? No, 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 no. Va, en este no lo cantamos. Nos ponemos serios y nos pasamos el nivel, eh. Como buen Demon Slayer. Ay, alguna vez tenía que caer, eh. Puto Mario, eh. Los que hayáis estado en los títulos de Twitch entenderéis el mensaje de Mario. Me dona, literalmente, en Twitch no para de donarme. Diciéndome, en plan, diciéndome nombres de youtubers famosos. Royo, nunca me ha dicho hola Souls. Siempre me dice, vamos Rubius. Un saludo Willyrex. Ay, fin el chat. Vamos Jonathan, vamos Sanix. Vamos Gamáfago, vamos Dorami. Soy todos menos Souls. Podéis llamarme de cualquier forma menos Souls. Vamos Spidex, vamos Crazen, vamos Sanix, vamos Samurai, Gigi Steven, vamos Robto, vamos Sanix, vamos Unif. No, gente, estáis llegando a unos puntos ya demasiado... En el que estamos mencionando youtubers cada vez más raros, ¿sabéis? No, no, chat. Loco. Es una petada. Vamos Alex Crafter Pro. ¿Qué está pasando? Están lloviendo youtubers. Tío, pero ¿cómo tenéis tanta puta originalidad? Creo que literalmente somos mil personas en este directo y están literalmente todos comentando cada dos por tres. Esto es increíble. Es que encima es como el mismo formato, ¿sabes? El nombre de la persona, luego dos palabras. Vamos, no sé quién. Vamos Lolito, vamos Yolo, vamos Grefg. El mismo formato, entonces, es como que es una simetría increíble de nombre de persona, vamos, no sé quién. Esto es todo el rato. Mirad esto. Vamos, no sé quién, vamos. Es el mismo formato. Vamos, Guille, vamos Bad Boon y vamos de pana. Lleváis así 20 minutos, media hora así. ¡No! 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 ¡Sentenos no! ¡Sentenos no! ¡Me daba igual cualquier otro porcentaje! ¡Cualquier otro porcentaje! ¡Prefiero fallar en el 99! ¡Pero el 72 no! ¡Me ha dolido este! ¡Este me ha dolido en el kokoro! ¡Este me ha dolido en el kokoro! ¡No debería haber fallado aquí! ¡Y qué asco de vida! ¡Tú, en serio! ¡No puedo! O sea, me da absolutamente igual. ¡Pero tío, pero tío, que estoy fallando todo el rato en el mismo wave! ¡Soy un pibito de 11 años! ¡Ay! ¡Ese! ¡Ese! ¡44 en Allegiance, te lo juro! ¡Pero no he podido hacer más! ¡A ver, no he escrito hacer bien! ¡Pero hice! ¡Ese! ¡Ah, da igual! Bueno, no pasa a nadie en sus 11 años, es normal. Yo con 11 años tampoco sabía escribir. Y bueno, pues... Enhorabuena, ¿no? ¡Es obvio! ¡Qué temazo! ¡Se viene! ¡Se viene, gente! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!